Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40, correspondiente al sábado de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado, que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. La familia franciscana recuerda en este día a todos los difuntos de las tres órdenes que tienen a Francisco de Asís por su fundador. Para Francisco, la muerte se vuelve hermana que nos arranca de las luchas o preocupaciones de este mundo y nos introduce en una vida nueva. Precisamente, el último canto que entonó este jublar de Dios en la tarde del 3 de octubre de 1226, el día de su tránsito, fue este. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal. Este día, nosotros honramos y oramos por todos los fieles difuntos de la familia franciscana, que con su testimonio nos invitan a acoger a la muerte como hermana, y al mismo tiempo nos acercan a los rostros y a las vidas de tantos hombres y mujeres que peregrinan junto a nosotros por el camino hacia el Padre. Hoy recordamos a tantos hermanos y hermanas, frailes, religiosas, terciarios, muchos conocidos por nosotros y otros que quizá no conocimos, mismos que nos han precedido en el camino de la fe y en el seguimiento de Cristo tras las huellas de San Francisco. Expresamos nuestra gratitud al Señor por esos hermanos y hermanas que durante su vida sirvieron al Señor a través del carisma franciscano, confiando en que, después de experimentar el encuentro con la hermana muerte, puedan gozar de la plenitud de la gloria en compañía de su Creador. Los franciscanos vemos la muerte no como un fin desastroso o como una derrota sin solución. Los franciscanos vemos la muerte como el encuentro gozoso con el amor más dulce y más fuerte de todos. Los franciscanos abrazamos la muerte como aquella que nos abre el paso para el encuentro apasionante con aquel que nos ha llamado, con Cristo nuestro Señor. Hoy recordamos a todos aquellos y aquellas hermanos y hermanas franciscanas que han abrazado a la hermana muerte, aquellos que han luchado durante su vida por vivir el Evangelio, Palabra de vida y de salvación para la humanidad, mismo que hoy nos recuerda que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, pues para Él todos viven. Hoy oramos por estos que vivieron para el Señor y siguen viviendo en nuestra memoria. Hoy honramos sus vidas y suplicamos al Creador que por su misericordia abracen en el cielo con más alegría la vida de resucitados, junto a María nuestra madre, junto a Francisco y Clara nuestros padres en la fe, y junto a la multitud de los hijos e hijas de San Francisco que adornan el cielo con el café de sus vestidos y la blancura de su luz perpetua. Oremos ¡Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos! Nosotros, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a nuestros hermanos y hermanas de la familia franciscana, y a nuestros parientes y bienhechores difuntos, y pues creyeron en la futura resurrección, merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.